¿Qué pasa con los desperdicios del proceso del banano? Como empresa, teníamos un problema. El problema era qué hacer con los desperdicios del proceso del banano. Uno de los primeros desperdicios es la bolsa que se usa para cubrir el racimo de banano, que ayuda a que los insectos o el clima no maltrate la fruta. Teniendo ese problema, lo que hicimos fue buscar una solución. Y la solución fue reciclar ese plástico en algún material que nosotros pudiéramos usar. ¿Cuál fue ese material? Los esquineros que nosotros normalmente los comprábamos a la fábrica de plásticos para hacer los pallets de exportación de los diferentes productos. Ya teníamos dos patas del trípode. Estaba en la universidad, estaba la empresa privada, pero necesitábamos realmente un apoyo adicional. Ese apoyo adicional lo encontramos en Proignovate, que normalmente da impulso a nuevos proyectos, siempre y cuando esté involucrada la empresa privada y la universidad. Tenemos más de 8.000 hectáreas de banano orgánico, de los cuales se puede obtener tranquilamente de 3 a 4 toneladas de plástico por hectárea a año. Nosotros somos muy abiertos con la universidad y con la comunidad y en una de las visitas de la universidad a nuestra planta, ellos tuvieron la idea de poder trabajar mejor estos materiales y hacer otro producto terminado. Así es como empezó la idea de un material de construcción a partir del plástico reciclado de los racimos de banano. Básicamente el entregable del proyecto es una pieza de construcción. De todos modos, nosotros queremos ir un poco más allá y entregar una infraestructura mínima, es decir, verificar que con esta pieza se puede construir un espacio cerrado, un espacio que sirva a las necesidades del ser humano. El material de construcción básicamente se elige por su disponibilidad y por sus propiedades. En este caso estamos hablando del polietileno de alta densidad. La firma banánica, cuando se pone en contacto con la universidad de Piura, pone a disposición el material que utiliza en las plantaciones de banano orgánico. La forma de la pieza obedece a un propósito particular que tenemos, que es dotar de gran eficiencia energética y eficiencia en su funcionamiento a las posibles construcciones que realicemos a futuro. El avance de este tipo de proyectos en Latinoamérica está en varios países, como por ejemplo en Colombia, que he tenido la oportunidad de visitarlo, de la fábrica Easy Brick. En Costa Rica, en Argentina, bueno y saliendo un poco de Latinoamérica, en el norte, están en Estados Unidos. Estas empresas dan una segunda vida al plástico y generan, como nosotros queremos, tanto elementos constructivos como también otras piezas de uso cotidiano, como son mesas, sillas. Y ellos están, sí, más avanzados que Perú, pero eso es lo que queremos, que acá también se empiecen a dar una segunda vida a ese plástico que vemos en la calle botado. Los objetivos de desarrollo sostenible son también conocidos como objetivos globales y fueron adoptados a partir del año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Estos fueron un llamado de emergencia para atender la pobreza y el cambio climático. El proyecto y la continuidad del mismo atienden a dos objetivos de desarrollo sostenible de forma estratégica. El primero de ellos es el impacto con el medio ambiente, ya que evitamos que las bolsas que se utilizan dentro del proceso productivo del cultivo de banano terminen contaminando suelos, mares y, por tanto, el medio ambiente. Y, por otro lado, también atiende el objetivo de comunidades y ciudades sostenibles, ya que está comprobado a través de este prototipo que existe un funcionamiento de esta pieza para construir cerramientos, para construir viviendas o alguna estructura que pueda ser necesaria para alguna vivienda. Este proyecto, hace un año que lo comenzamos con bastante ilusión, la idea del proyecto en general era fabricar elementos constructivos que puedan, a partir de un plástico reciclado de una empresa que tiene su plástico allí y lo utiliza ahorita en otras aplicaciones, pero que se le pueden dar muchas más aplicaciones. Y, en este caso, se trataba de un elemento constructivo, que es un ladrillo, para hacer cerramientos en casas o otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, para hacer cerramientos en fundos, que ahora se usan elementos de madera y el elemento plástico, que a su vez está viniendo de un reciclaje, pues ayudaría mucho a evitar la deforestación del campo. Nosotros nos embarcamos propiamente en un elemento constructivo que era un ladrillo. Un ladrillo que fue diseñado en su momento y que a nosotros nos tocó, a partir de ese diseño, hacer el molde metálico respectivo para que, colocado en una extrusora que había sido seleccionada convenientemente, este puede llenar y obtener ese elemento constructivo. Las construcciones en el área rural en Piura, en realidad, son muy precarias y están trabajadas, básicamente, sobre la base de quincha y barro. Cuando hay un fenómeno del niño, estas casas tienden a derretirse y, normalmente, tienen que cubrirlas totalmente de plástico. Con el equipo técnico de la universidad, creemos que este material se adaptaría muy bien a tipos de construcciones rurales pequeñas, modulares, las cuales se pueden implementar en cualquier tipo de suelo, con materiales muy, muy rudimentarios de la zona, porque el material principal es este elemento de construcción que se arma como un lego. Este proyecto tiene muchas aristas, entre otras, la sostenibilidad. Nuestra generación es responsable de dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, un mundo tal como el que nosotros encontramos, es decir, con calidad de vida y todo lo que ellos requieren en su momento. Y entonces, para esto, utilizar ese plástico reciclado ayuda a que ellos encuentren un mundo, por lo menos, como el que hemos encontrado nosotros. ¡Gracias!